¡Ganón 3! ¡A la Liga de ACB! ¡Al otoño de ACB! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? Buenas tardes y bueno, agradecido por vuestra presencia. Normalmente solemos convocar por la mañana, pero bueno, es un poquito la excepción, que sé que en estos momentos de la tarde es más complicado hacerlo compatible con vuestro trabajo y agradeceros la presencia y acompañándonos en este acto, que es muy importante para el club. Juan Manuel, del Instituto Fones Hiperdental, que nos acompaña, nos ha dejado una vez más su casa para poder hacer esta presentación, agradecido siempre por el apoyo constante y no solamente por el apoyo, también por el seguimiento que hacen del equipo, que sabemos que tenemos aquí fans y seguidores. Por supuesto, agradecer a la Federación Extremeña de Baloncesto y, en su caso, a su presidente, el que nos acompañe y nos haya dado su mano para lo que vamos a presentar. Con casi 20 días de antelación, o 15 días de antelación, vamos a presentar un partido, aun teniendo una jornada entre medias que es el partido importante contra Lleida. Presentamos este partido porque consideramos que es el partido más importante de la reciente historia del club e importante para la historia del baloncesto extremeño y el baloncesto cacereño. Es por ello porque queremos presentar este partido como nos sentimos, como representantes de todo el baloncesto extremeño y del deporte extremeño y queremos abrirlo ante la visita de un importante rival como es el Movistar Estudiantes, un club histórico, un club señal y con plena identidad del baloncesto nacional que nos va a visitar. Entonces, situamos este partido como un partido único y es por ello que, junto a la Federación Extremeña de Baloncesto, abrimos la puerta a todos los clubs extremeños a que puedan asistir a nuestro partido. ¿Por qué? Porque creemos en el baloncesto de formación, porque creemos que no solamente somos un club de baloncesto de una ciudad, sino un club de baloncesto de una región. Es por ello que vamos a brindar la posibilidad de participar en el partido con un precio reducido de un 50% de las entradas habituales. Vamos a contactar con cada club extremeño para poder ofrecerle la posibilidad de que puedan acudir a este partido. Y para nosotros, como club, significa un paso importante en esta campaña el que la gente pueda venir y nos pueda acompañar en el partido del día 19 de noviembre. Entonces, bueno, pues cedo la palabra a Martín si quiere hacer alguna consideración y nada más. La Federación Extremeña, como no podía ser de otra manera, en nuestra afán de promoción de este deporte y de alguna manera a unar voluntades, Cáceres nos pidió la colaboración para difundir este partido importante, partido importante que supone la visita de estudiantes, partido importante por cómo va el equipo local en este momento, partido importante porque si se genera ilusión no hay nada mejor que ganarle a un equipo grande. Y para ganarle a un equipo grande, pues cuanta más gente esté en el pabellón, cuanta más gente crea en que esto es posible, pues más fácil será hacer, ya no digo el milagro, pero sí más fácil será hacer un poco la proeza de sacar el partido adelante. Nuestra colaboración estará basada esencialmente en promocionar el partido, en facilitar, en caso de que haya coincidencia horaria, algunos equipos que tengan interés en poder estar en el partido, pues poder facilitar cambios de horario y demás y de día en la medida que se pueda y de alguna manera, pues esta es nuestra colaboración. Facilitar, promocionar y ayudar a que este día tan bonito como es la visita de estudiantes a Cáceres, pues sea un todo un éxito, se pueda sacar el partido adelante, la gente se vuelva a ilusionar. Pero faltaría yo a mi forma de ser si no dijera que realmente lo importante está en que la gente de Cáceres vaya cada semana, no solo cuando vengan estudiantes, sino que vaya cada semana al pabellón, que anime cada semana, que esté lo más lleno posible cada semana. Entonces, eso es lo importante, para que los proyectos puedan andar se necesita que la gente acuda, que la gente anime a los que año tras año, en este caso los directivos y los organismos que colaboran con el Cáceres y casas comerciales, pues están todos los años al pie del cañón. Es muy importante y reconfortante para ellos ver que su trabajo no queda en balde, que la gente acude al pabellón. Así que, que todos los que quieran venir de fuera, Cáceres los va a acoger de mil amores, pero esencialmente también es una llamada para que la gente de Cáceres acude al pabellón. Estamos ahora en un momento que no hace demasiado frío, ojalá la Junta nos arregle pronto la calefacción en ese pabellón y se pueda estar ahí en pleno invierno de maravilla, pero ahora es un momento precioso por cómo va el equipo, porque el pabellón está muy cerca de todo y para que ese pabellón tenga más gente cada día. Así que nada más, espero que sea un éxito y la federación estará con el Cáceres y con cualquier club que lo necesite para echar la mano. ¿Hay alguna pregunta? Martín, ¿qué sientes ante este momento? ¿Por qué has visto del equipo y un poco lo que se está queriendo hacer? A ver, yo he visto al equipo un solo partido, que fue el día de la final de la Copa contra su hermano pequeño, el Eva. La Liga cambia un poco, el equipo no es un equipo muy grande físicamente, pero es un equipo que tiene muy buena mano. Yo vi a la gente del perímetro muy caliente, gente capaz de meter tiros y hacerlo bien. También la idea del entrenador de presionar y cambiar, yo creo que es apropiada para este equipo. El baloncesto ha evolucionado, hablaba antes aquí, de una manera decisiva. Quien no tire ahora de más allá de la línea de tres puntos prácticamente no puede jugar a nada. Cáceres no tiene grandes tipos que dentro puedan absorber juego, pero son polivalentes, capaces de hacer un tiro a cuatro metros, cinco metros, echar el balón al suelo. Yo creo que es un equipo divertido de ver, un equipo que por lo que está demostrando es capaz de en momentos complicados, pues siempre hay alguien que saca del atolladero al equipo. Y eso es buena señal. No tener dependencia de nadie, que todo el mundo colabore, que todo el mundo se sienta partícipe del trabajo que está haciendo en la pista, yo creo que eso es digno de ver, es bonito de ver y hay que apoyarlo. A esos diez tipos que están abajo en la pista, más el entrenador y el ayudante, pues si se le une la gente en la grada animando, pues lógicamente va a subir de nivel, se van a sentir más reconfortados y los directivos lo van a tener mucho más fácil a la hora de cumplir con los compromisos contractuales que puedan tener. Creo que la ilusión, el equipo ya la tiene, hablo de los jugadores, creo que la ilusión necesita que la tengan los aficionados. Eso yo creo que es la palabra determinante. Este equipo necesita que la ilusión por el baloncesto del Cáceres vuelva otra vez al pabellón. Vamos a ver, para mí yo entra y la vuelvo, ¿verdad? Sí, sí, el partido va a entrar dentro del abono. Los precios de las entradas son de 20 euros para el adulto, 10 en reducido y 5 euros en infantil. Y con el acuerdo para los clubes extremeños se quedaría todo en el 50%, con las ganas y el deseo de que se constituya una fiesta del baloncesto. ¿Os ponéis alguna cifra de meta? No me digas que los 6.000 del pabellón, pero ¿una cifra buena cuál sería? Los 6.000 es imposible, solo podemos el 80%, pero yo creo que no te puedo dar una cifra. No sé si 2.000 es un éxito o 3.000 o 4.000, no es. Pero sí que pensamos que vamos a registrar en un duelo histórico, en el partido más importante de la reciente historia, el apoyo de toda una ciudad. Y por eso lo estamos promocionando con 15 días de antelación, para que no sea que a última hora no me enteré, sino que lo queremos promocionar desde ya, para que la gente pueda hacer sus planes y pueda ser hasta un regalo de Black Friday. ¿Cuántos clubes puede haber en Extremadura de cantera? 65 clubes como tal. Cada club tiene luego 10 equipos, 4 equipos, 6 equipos, 8 equipos. Creo que son suficientes, necesitaríamos que hubiera más zonas, que hay un vacío de baloncesto enorme, necesitaríamos que surgieran los clubes y los equipos. Pero es difícil, montar un equipo de baloncesto, un club de baloncesto, es mucho más complicado que montar un equipo de fútbol, yo lo tengo claro. De fútbol sabe todo el mundo, de baloncesto, poder enseñar baloncesto es mucho más difícil, es mucho más complicado, hay que conocer la técnica, hay que conocer cómo enseñar los fundamentos. A pesar de que vamos por ahí haciendo cursos de entrenadores sin pausas, pero hay zonas en que es muy complicado. No surgen los niños como nos gustaría, niños y niñas como nos gustaría, hay zonas que necesitamos volver a resembrar. También hay apostillo yo de que, decía un buen amigo mío, el presidente de baloncesto hace unos años, un buen amigo de Barro Pascual, que lo que he tenido son carencias de directivos. Que ya hay directivos que vamos estando juntos aquí, deberíamos ir mejorando y necesitamos que vaya gente nueva y salida nueva para empezar con nuevos proyectos a nivel regional, a nivel de muchas ciudades, hay muchos equipos que no saben que no hay directivos tampoco. Los directivos teníamos que empezar a hacer algunos cursos para sacar gente que quiera dirigir equipos, que quiera implicarse en los proyectos. Para no, de alguna manera, quitar la imagen del partido, lo importante es el partido. Y os voy a decir una pequeña anécdota que me surge así, viéndolo. Recuerdo el año antes de subir a la CB que quisimos traer al Madrid para un polo, para jugar con nosotros. No estaban los internacionales, había una competición internacional, pero bueno, había un buen equipo. Bueno, el Madrid ponía sus condiciones, como es normal, una cuota por no sé cuánto, el viaje, la hora, el día, no sé qué. Aquello no nos convenía, nosotros estábamos agarrados un poco a la miseria y estábamos empezando a andar, no podíamos andar comprometiéndonos. Pues, en el ascenso a la CB tuvimos la suerte de que le podíamos decir al Madrid qué día jugaba, a qué hora, en qué pabellón y ellos se pagaban los gastos. Bueno, pues sucede algo parecido. En este momento es el estudiante, un club histórico, por mor de que la Liga Lep ha abierto por fin esa aduana que era el ascenso al ACB y el descenso al ACB. Entonces, pues supone que ya hay permeabilidad de una a la otra y tenemos a un histórico del estudiante que el Cáceres le dice que el día 19 a las 21.30 pues tiene que estar aquí a jugar. Se tiene que pagar su viaje, se tiene que pagar todo, que eso es el nivel de una competición, ese es el nivel de lo que representa el acto deportivo aquí. Que las ciudades pequeñas somos capaces de hacer que los equipos grandes se paguen los gastos por venir a jugar con nosotros. Eso yo creo que es importante y este es otro hecho importante e histórico en la historia reciente del club. En el que tenemos una posibilidad de ver este partido aquí. Creo que hay que centrar el tiro en esto y ojalá que entre todos seamos capaces de que el pabellón tenga el mejor de las... del resultado desde el punto de vista deportivo y de público. ¡Bien!